¿Cuáles son las enfermedades que se asocian a la migraña? En este caso, otro tipo de cefaleas, vengan a las unidades de cefalea y sean correctamente diagnosticados. Correctamente diagnosticados y tengan en cuenta sus comorbilidades, porque por ejemplo no es lo mismo ponerle un tratamiento a un paciente que venga con migraña y es hipertenso, porque se puede elegir un tratamiento específico para eso, o un paciente que tenga depresión, que es una comorbilidad muy frecuente en la migraña, y haya que tratarlo con un antidepresivo, pero que también sirva para la migraña. Es decir, uno de los valores más importantes que tienen las unidades de cefalea es hacer un traje a medida para los pacientes que vienen a ella. Hemos hablado de depresión, hemos hablado de pacientes hipertensos, podemos hablar de vértigos también, hay tratamientos preventivos de la migraña que también sirven para los vértigos, que es otra comorbilidad muy frecuente, y también hemos hablado del bruxismo, en el caso de pacientes que están con migraña crónica y están tratados con toxina para sus migrañas, también se les puede infiltrar los maseteros y mejoran bastante para este tipo de comorbilidades. Es decir, muy importante diagnosticar correctamente, conocer las comorbilidades y utilizar el tratamiento adecuado para hacer ese traje a medida de los pacientes y que sea lo más adecuado posible para que tenga menos efectos secundarios y utilizar el mínimo daño en el paciente con la máxima eficacia.